La rehabilitación, regeneración y renovación urbana son la base del Aru Tierras del Renacimiento. Las obras del área de rehabilitación urbana permitirán mejorar un total de 746 viviendas en Becerril, Cisneros, Paredes y Fuentes de Nava. Se mejorarán las cubiertas, fachadas y estructuras, así como la eficiencia energética. Además, se recuperarán los entornos urbanos. En total se invertirán en esta segunda fase casi 5 millones y medio de euros. La primera fase se ejecutó entre los años 2007 y 2013. Intervenimos en esa ciudad construida en vez de las políticas anteriores, que era extender las poblaciones de forma, se vio que insostenible. Esa ciudad construida la aumentamos en calidad, la aumentamos en integración, que no haya escalones de partes buenas y partes menos buenas de las poblaciones, ciudades y villas. Y por tanto, ese es el objeto de esta política. Se van a poner 9,4 millones en ese marco del plan estatal de vivienda prorrogado para el año 2017. Por lo tanto, continuaremos en esa política. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es miércoles 15 de marzo y hoy también les acercaremos a esta herrera de Pisuerga. La localidad quiere hacer frente a la despoblación con un plan estratégico a largo plazo. Con el turismo como motor de desarrollo, la Escuela de Organización Industrial propone una serie de medidas y proyectos con los que atraer tanto visitantes como pobladores que rompan la tendencia actual de pérdida de habitantes. Es una reivindicación viva desde el año 2014 que incluso se ha ganado en los tribunales, pero que sigue sin cumplirse. UGT exige a la Junta que permita a sus trabajadores que se tomen los 30 minutos que marca la ley para el bocadillo y que ese tiempo se contabilice como tiempo de trabajo. En Valencia hay afectadas unas 110 personas en servicios sociales, educación y medio ambiente. Mañana se abre el periodo de matriculaciones y hoy se ha lanzado la campaña para apostar por la enseñanza pública. Es el décimo año que la Junta de Personal Docente no Universitario quiere difundir las bondades de esta educación que incluye, dicen, un profesorado con mejor cualificación. Era algo esperado después de analizar los resultados del Campeonato de España de campo a través en Gijón, pero por fin hay confirmación oficial. Las atletas Palentina, Marta García y Carla Gallardo han sido convocadas para formar parte del equipo nacional junior que tome partida en el Mundial de Campo a través que se celebrará en Kampala, en Uganda, el próximo 26 de marzo. Hoy en Medio Rural y los proyectos e ideas que buscan mejorar la calidad de vida de sus vecinos son nuestro asunto de portada, lo comprobamos en Fuentes de Nada y en Herrera de Pisuerga. Fuentes de Nada, Becerril de Campos, Cisneros y Paredes de Nada están experimentando un cambio gracias a las obras del área de rehabilitación urbana. Un proyecto financiado por los particulares, el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y el Gobierno y que tiene como finalidad la rehabilitación de viviendas y centros urbanos. Hoy el consejero de Fomento y Medio Ambiente ha visitado las actuaciones en Fuentes de Nada. Las obras del área de rehabilitación urbana de Tierras del Renacimiento afectan a las cuatro localidades y supondrán la rehabilitación de un total de 746 viviendas. Ya se ha realizado una primera fase que afecta a 240. Actualmente se interviene en 60 viviendas. Entre otras actuaciones se va a intervenir en la reparación de la cubierta, de la estructura y se mejorará la eficiencia energética de dichas viviendas. También se actuará en los entornos. El área de rehabilitación urbana Tierras del Renacimiento permitirá la rehabilitación de un total de 746 viviendas en las cuatro localidades, Becerril, Cisneros, Paredes y Fuentes de Nava. Actualmente están interviniendo en 60 inmuebles en cada uno de los pueblos. Hoy el consejero ha visitado Fuentes de Nava. Y es una intervención en dos partes, tanto las viviendas como en el equipamiento público donde se encuentran los espacios. Pues concretamente en Fuentes el área de regeneración urbana son 12,5 hectáreas y que afecta como digo a 175 viviendas y vamos a empezar por las primeras 60. Las obras permitirán cambiar el aspecto exterior de los inmuebles. En unos meses lucirán como estas otras viviendas donde ya se actuó en el periodo comprendido entre 2007 y 2013 en el que se rehabilitaron 127 en Fuentes de Nava. Pero además se mejorarán otras cuestiones como la eficiencia energética. Lo que se hace es a los edificios de viviendas modificar su cubierta, modificar su fachada, por lo tanto hacerlos desde el punto de vista estético más adecuados y también obtener unos resultados desde el punto de vista de la eficiencia energética de mayor aislamiento para mayor arroz de energía. Se actúa en los equipamientos públicos, soterrando el cableado, soterrando los contenedores, mejorando la accesibilidad para las personas con alguna discapacidad y por supuesto mejorando estéticamente el conjunto. En total el presupuesto de esta segunda fase para las cuatro localidades asciende a 5,47 millones de euros. De cara a una nueva convocatoria está previsto un importe de 9,4 millones de euros. Y la Junta de Castilla y León concederá las ayudas al alquiler a todas aquellas personas que hicieron la solicitud en la convocatoria de 2016 y se quedaron en lista de espera. En los próximos días se pondrán en contacto con todos los que cumplen los requisitos. Vamos a empezar a llamar a los 2.478 solicitantes que obtuvieron derecho a la ayuda pero que no hubo presupuesto para rescatarles y poder darles la ayuda si cumplen con los requisitos y justificar los requisitos del presupuesto. Por lo tanto, es una noticia que para nosotros es muy agradable porque supone que personas que pensaron que ya no iban a recibir la ayuda la van a poder recibir si cumplen con los requisitos. De Fuentes de Nava a Herrera de Pisuerga, allí se ha presentado esta mañana un proyecto estratégico con el que se quiere transformar el municipio a largo plazo. Elaborado por la Escuela de Organización Industrial, plantea medidas para cambiar la tendencia actual de envejecimiento y la despoblación. Son muchas las propuestas concretas a desarrollar durante los próximos años para generar actividad y atraer pobladores. Por supuesto, el turismo va a ser uno de los motores de este plan estratégico en el que se quieren aprovechar recursos como el Canal de Castilla, la Huerta de Altura o el Asentamiento Romano para atraer visitantes. No obstante, será necesario mejorar la oferta de alojamientos y servicios y contar, por supuesto, con la colaboración de los diferentes municipios de la zona ya que este es un proyecto de comarca. Además, se creará una web donde se detallarán las diferentes oportunidades de emprendimiento y las numerosas actividades que se irán programando para hacer más atractiva la zona como un encuentro de caravanas, rutas ciclistas o campamentos de emprendimiento. Como tantos municipios del medio rural, Herrera de Pisuerga se enfrenta a un haciago futuro por culpa del envejecimiento y la despoblación. Por eso, se han ofrecido como laboratorio de pruebas para un plan estratégico elaborado por la Escuela de Organización Industrial. Para hacer realidad las medidas concretas y rápidas que puedan ser las que resulten exitosas para que posteriormente puedan ser replicadas al resto de territorios. Este plan a largo plazo apuesta principalmente por el turismo para generar actividad en torno a recursos como la tradicional Huerta de Altura, el antiguo asentamiento romano y, por supuesto, el Canal de Castilla. Contamos con los recursos precisos y necesarios para impulsar actividades que tienen de manera inmediata una repercusión económica y social, como son las actividades turísticas. Pero contra la despoblación no solo hay que atraer turistas, sino pobladores y resulta necesario superar en la zona obstáculos como la falta de viviendas de alquiler o el escaso emprendimiento rural. Por falta de una oferta de alojativa, produce una pérdida tremenda de posibilidades económicas, de posibilidades de empleo y de posibilidades de conocimiento. El proyecto cuenta con una web donde se mejora la imagen de marca y detallan las diferentes oportunidades que ofrecerá la zona tanto a emprendedores como a turistas. Izquierda Unida invita a los ciudadanos a participar en el concurso Santa Precaria y San Precario, una iniciativa hecha con humor e ironía que pretende denunciar la degradación laboral que, según Izquierda Unida, están atravesando los trabajadores. Los interesados deberán enviar por correo electrónico una copia de su contrato laboral o una redacción en la que expliquen sus condiciones laborales. Entonces, ganarán aquellos que hayan tenido mayor número de contratos encadenados juntos o contratos más cortos. El plazo concluye el próximo 17 de abril. Es un concurso del contrato más precario de la comunidad. Lógicamente, además de denunciarlo con buen humor, lo que queremos es poner sobre el objetivo, queremos poner sobre el debate público la situación de degradación de las relaciones laborales. Estamos hablando de una comunidad autónoma y el igual que en conjunto del país donde se hacen contratos por días, en algunos casos incluso por horas, donde las circunstancias laborales son enormemente degradantes. Por cierto, que esta misma semana Izquierda Unida denunció la situación de ilegalidad del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán. Pues bien, hoy el equipo de gobierno de la localidad norteña ha respondido a esas críticas en las que se les acusaba de una mala gestión económica. Aseguran que es consecuencia de las decisiones del anterior equipo de gobierno. En este sentido, aclaran que han logrado reducir la deuda en un 30%, lo que supone una reducción de 600.000 euros. Asimismo, afirman que se les retiene el 50% de los fondos estatales mensuales para pagar los créditos que pidió el anterior alcalde. Por lo tanto, piden al concejal de Izquierda Unida una rectificación. UGT exige a la Junta que cumpla la ley y que permita a sus trabajadores hacer un descanso de 30 minutos para el bocadillo, que se contabiliza como tiempo de trabajo. Solo en Palencia y según el sindicato se han visto afectados por esta realidad desde 2014, unos 110 trabajadores. Ya hay sentencias. Determinados trabajadores de la Junta de Castilla y León tienen derecho a 30 minutos para el bocadillo, pero lo que figura sobre el papel no se cumple desde 2004. UGT ya ha llevado este asunto a los tribunales. Es totalmente impensable que en el siglo XXI unos trabajadores tengan que demandar a una administración pública para que se les reconozca un derecho como comer el bocadillo y que el tiempo de comer el bocadillo sea entendido como tiempo de trabajo efectivo. Porque claro, lo que estaba haciendo la Junta, lo que sigue haciendo la Junta, con algunos trabajadores que cada día trabajen 30 minutos gratis. En Palencia hay unos 110 trabajadores afectados, nueve en la residencia Puente de Hierro, una treintena en las escuelas de educación infantil y el resto en el servicio de extinción de incendios entre conductores, peones de montes y escuchas de incendios. Colectivo que en Palencia son 69 personas, conductores, peones de montes y escuchas de incendios, y que en toda Castilla y León, según nuestros datos, son 793 trabajadores. Los tribunales ya se han pronunciado dando la razón a UGT y en algunos casos se ha tenido que compensar económicamente a los trabajadores con hasta 3.000 euros. El sindicato pide a la administración regional que permita que los trabajadores hagan este descanso y eviten enfrentarse a más sentencias en contra y pagos de costas judiciales. La Junta ha financiado las actividades de la Federación de Jubilados de Palencia con más de 37.000 euros en 2016. Así lo hemos conocido tras la celebración esta mañana de la Asamblea Ordinaria de este colectivo aquí en Palencia. Una cantidad mayor de la del ejercicio anterior, la Gerencia de Servicios Sociales, organiza a través de la Federación algunas de las actividades que programan desde la Administración para mantener el bienestar físico y mental de las personas mayores. Desde la Federación piden que se adapten algunos servicios a las personas mayores precisamente que viven en este caso en el medio rural. Gente que además se está condicionando, sobre todo al mundo rural, se le está condicionando de una forma alarmante. Que si te notifican para una consulta por el móvil, la gente no entiende los móviles, la mayoría de los mayores. ¿Para qué? Eso no se puede hacer. Luego pasa otra cosa, lo que está pasando con las ambulancias. Que llegan, te dan la alta a una persona mayor a las nueve de la mañana y cuando llega a casa son las seis de la tarde. ¿Quieren que los colegios concertados sean un complemento a la enseñanza pública? Que estén presentes solo donde no haya suficientes plazas de la escuela gratuita. Lo piden desde la Junta de Personal Docente en Universitario de aquí de Palencia que esta mañana han presentado una nueva campaña para la matriculación en los colegios públicos. Son ya diez años de campaña por la enseñanza pública gratuita, acercando a la sociedad las ventajas que a su juicio tienen en los colegios de esas características. Porque tienen profesionales altamente cualificados, que han accedido a la función pública mediante procesos de selección públicos. Porque cuentan con una gran variedad de programas educativos, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que actualmente son herramientas cotidianas en el aula, bilingüismo, programas europeos de intercambio de alumnos y profesorado, y un largo etcétera. Por sus múltiples servicios, todos los centros cuentan con profesorado de apoyo, logopeda y equipos de orientación psicopedagógico. Además, desde la Junta de Personal Docente no Universitario, se muestran contrarios a la manera de realizar los convenios con los colegios concertados. Quieren un cambio. La enseñanza concertada debe ser subsidiaria de la enseñanza pública. Los conciertos deben ser un complemento a la red pública para cumplir con la finalidad para la que fueron creados. La Administración debe revisarlos y mantenerlos solo en las zonas que no se puedan atender exclusivamente con la red pública. Infantil, primaria y bachillerato son las enseñanzas donde hay un mayor porcentaje de alumnos en educación pública. Y la UC Palencia ha celebrado el Día del Consumidor criticando la labor del Ayuntamiento de la Capital. Han afirmado que propusieron al consistorio local ofrecer una rueda de prensa conjunta en la jornada de hoy y que no han recibido respuesta. Critican también la gestión de Alfonso Polanco. Le reclaman un mayor compromiso en su defensa de los consumidores y han propuesto que en periodos como el de Navidad el transporte público sea gratuito en determinadas franjas horarias. En el último año han aumentado las consultas y reclamaciones destacando de forma especial las vinculadas a la telefonía y al sector eléctrico. Desde UC Palencia vemos con preocupación que las administraciones públicas y muy significativamente el Ayuntamiento de Palencia no mantienen los mismos criterios de apoyo a los consumidores y usuarios que a comerciantes industriales y a sus respectivas asociaciones. La apertura de sobres de las empresas que optan a gestionar la Plaza de Toros ha dejado fuera a una de las candidatas. La mesa de contratación ha confirmado que la empresa de Tomás entero no cumple los requisitos mínimos solicitados. De esta forma son solo dos las empresas que optan a la Plaza de Toros la Casa Chopera y Carlos Zúñiga. Sin embargo, desde la propia Casa Chopera gestora del COSO en los últimos años han presentado un documento que podría demostrar que la empresa de Zúñiga tampoco cumple con todos los criterios que se exigen. Hasta aquí la información general. A continuación los deportes con Mario González. Comenzamos con una muy buena noticia para el deporte valentino en particular para el atletismo porque Marta García y Carla Gallardo van a tomar parte en el próximo Mundial de Campo a Través que se va a disputar en unos 15 días en Uganda. Era algo esperado tras su brillante actuación en el Campeonato de España de Campo a Través del pasado fin de semana en Gijón pero ayer tuvo su confirmación oficial por parte de la Real Federación Española de Atletismo. Las atletas valentinas, Marta García, subcampeona de España, y Carla Gallardo, bronce, han sido convocadas para formar parte del equipo nacional junior que tome parte en el Mundial de Campo a Través que se celebrará en Kampala, Uganda, el próximo 26 de marzo. No será la primera vez que una y otra defiendan la camiseta de la selección española en categorías inferiores. Sin embargo, está de luto el deporte valentino en la jornada de hoy tras la muerte del portero durante muchos años, uno de los abuelos de la Liga de la Primera Provincial, portero del Astudillo, Felipe Reques. Descanse en paz. Cambiamos ahora de asunto, pasamos al plano polideportivo. Dani Rodríguez no solo formó parte del quinteto ideal de la jornada sino que fue el jugador más valorado por la afición en el trofeo Peña-Vásquez Morao por delante de Urkotegui Zamora. El base lidera a la general por delante del propio capitán. Palencia Rugby Club accede a la segunda fase de la Copa aún tras ganar el triangular ante Zamora y Gijón venciendo por 22-5 y 38-0 respectivamente. Su próximo rival en eliminatoria a doble partido será el filial del BRAC. Gran actuación de los atletas veteranos palentinos en el Nacional. Paco Santorrella alcanzaba la medalla de bronce en los 3.000 metros. Elena Caballero la de oro en salto de altura y Elisa Hernández se convertía en la reina del fondo con una medalla de oro y dos de plata. Mañana jueves les informaremos del partido del Deportivo Palencia. Ese partido suspendido y también comenzaremos a mirar al fin de semana. De cara a mañana pocos cambios meteorológicos estabilidad en general en la provincia de Palencia. Continúan las temperaturas más propias de la primavera que del invierno en la provincia de Palencia. En la jornada de mañana los cielos aparecerán poco nubosos con intervalos de nubes bajas al principio y baja probabilidad de brumas y bancos de niebla. En la montaña palentina las temperaturas mínimas rondarán los 3 grados desde la zona de Guardo hasta Aguilar de Campó mientras que las máximas podrían ser de hasta 18 en municipios como la Villa Galletera o Cervera de Pisuerga. Además, las heladas podrían producirse mañana pero principalmente en zonas de montaña. En la comarca de La Vega las mínimas rondarán los 3 grados mientras que el mercurio difícilmente podrá superar los 18 en el caso de las máximas. En la zona de La Nava y las localidades situadas más al oeste de la provincia las temperaturas oscilan de nuevo entre los 3 y los 20 grados y estará presente la nubosidad. Soplarán los vientos del este al sureste flojos en general también en la zona situada más al sur de la provincia en localidades como Venta de Baños o Dueñas donde de nuevo los valores oscilan entre los 3 y los 20 grados como ocurrirá también en la comarca del Cerrato. En la capital en cambio las temperaturas oscilarán en la jornada de mañana entre los 3 y los 20 grados centígrados y la nubosidad irá ganando presencia a medida que avance el día. Y de cara a las próximas jornadas se mantiene esta tendencia con temperaturas agradables y cada vez menor presencia de nubes. El servicio de juventud en el edificio Fuentes Quintana cuenta con un nuevo espacio. Diputación ha habilitado un lugar para el acceso a Internet una zona Wi-Fi donde los jóvenes podrán realizar consultas con los ordenadores instalados o con sus propios dispositivos. El horario de acceso es de lunes a viernes siempre por las mañanas. Ya se pueden solicitar en Diputación las ayudas a la natalidad. Podrán hacerlo los progenitores o adoptantes de niños nacidos o adoptados entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2017 siempre y cuando su ayuntamiento les haya concedido la ayuda por el mismo motivo. Más de 2.000 personas ya han conocido el punto de venta de alimentos de Palencia y de información turística que Diputación abrió en la estación de Renfe. Un espacio que ofrece a pie de vía algunos de los atractivos turísticos y gastronómicos de la provincia. Hoy miércoles 15 de marzo la compañía Sony Pictures a través de sus distribuidoras ha lanzado para toda España en DVD esta película. Se trata de Bollywood Made in Spain el primer largometraje del director Valentino Ramón Margareto que como saben ya es poseedor de un Goya por el cortometraje documental Memorias de un cine de provincias. Esta película ambientada en la India cuenta ya con varios reconocimientos internacionales y uno de sus temas musicales estuvo nominado al Goya en 2017 a la mejor canción con Bollywood y les vamos a despedir. Así nos vamos. Adiós. Adiós.